7.56 de la mañana, abordamos la entrevista de este martes y está con nosotros Jeremán Girón, presidente del CACIF, quien va a acompañarnos en esta mañana aquí en Canal Antigua. Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo se encuentra? Buenos días, Joaquín. Gracias a ti, a Canal Antigua, por la oportunidad de conversar esta mañana. Muchas gracias por atender nuestro llamado. Estamos analizando en las coberturas de Canal Antiguo las distintas iniciativas que surgen de distintos sectores, señor presidente, en torno al incremento en el precio del combustible. Vemos que hay una iniciativa que ahora apuesta un subsidio de 5 quetzales al galón de diésel, entre otras propuestas. CACIF también quiere dar una propuesta, algo que venga a aliviar el bolsillo de los guatemaltecos. ¿Quién nos puede comentar al respecto? Joaquín, la situación que Guatemala vive es derivada de un conflicto internacional, lo cual nos lleva a que los precios internacionales de productos que consumimos en Guatemala puedan tener incrementos totalmente no anticipados. Esta situación de un conflicto que origina del otro lado del mundo, con un conflicto armado entre Rusia y Ucrania, va a poner presiones sobre los precios de combustibles, fertilizantes, granos panificables, en fin, una serie de productos que los guatemaltecos consumimos, y la economía familiar de muchas personas en Guatemala puede ser afectada por eso. Desde el sector productivo guatemalteco, representado en CACIF, siempre hemos pensado que la estabilidad macroeconómica de Guatemala es una de las condiciones que nos da la oportunidad de invertir, generar empleo y generar posiciones de trabajo formal en Guatemala. Y es por eso que siempre hemos pensado que debemos ser muy prudentes con las medidas de alivio que los estados imponen que puedan ser diferentes al precio de mercado y la libre economía. En ese caso, lo que proponemos desde CACIF, así como en la época de la pandemia, enfrentamos proactivamente con esfuerzos del empresariado de los guatemaltecos esas condiciones no anticipadas. En este momento, creemos que los guatemaltecos debemos de tomar acciones desde nuestros hogares, nuestros trabajos y nuestras empresas que contribuyan a reducir el consumo de esos productos que pueden estar teniendo dificultades de distribución. En Guatemala, definitivamente, mucho del comercio y el transporte logístico de alimentos, de servicios y de productos se hace a través de las carreteras. Entonces, los bloqueos carreteros y las dificultades de logística contribuirían a un mayor uso de gasolina. Es un momento muy importante para la libre locomoción. De la misma forma, las medidas que puedan tomar nuestros gobernantes y legisladores deberían de ser medidas que afecten de la menor manera el balance de la macroeconomía. La idea de los subsidios ha sido una idea que históricamente el sector productivo ha estado en contra de la aplicación de subsidios y eso es una filosofía que compartimos porque creemos que el libre mercado y el libre ejercicio de la empresarialidad es la mejor solución para que la economía de Guatemala camine en estabilidad en el tiempo. Esto también aplica, digamos, al subsidio que actualmente se prorrogó para el gas propano. Definitivamente, Joaquín, esa medida que fue una medida de corto plazo pues ya se está prorrogando por una nueva vigencia. La dificultad de esas ayudas es que es muy fácil implementarlas y después es muy difícil retirarlas. Y cada una de esas medidas que pretende resolver un problema de corto plazo o una solución que se vuelve de largo plazo genera distorsiones en nuestra macroeconomía. Así es, señor presidente. Bueno, esto se le da continuidad. Luego ya no hay vuelta atrás, por así decirlo. ¿Qué pasa entonces con el mercado internacional cuando este, digamos, reduzca el precio del barril del petróleo? No sabemos cuándo vaya a suceder eso, pero de darse, ¿regresarán los costos al mismo precio? ¿O siempre se va a tener un poquito más elevado el costo de la gasolina a pesar de que, bueno, digamos, si lo calculamos así, vaya cediendo el conflicto internacional, cosa que al momento no se avizora? Joaquín, la pregunta tiene dos tónicas. La primera tiene que ver con la duración del, digamos, la segunda tiene que ver con la duración del conflicto internacional y la primera tiene que ver con la estabilidad de los precios y qué sucede cuando hay oferta y demanda que cambia. Hace dos años teníamos los precios, tal vez en años recientes más bajos de petróleo que hemos tenido y que hemos observado derivado de una baja en la demanda porque las medidas de encierro que se tuvieron en la época de la pandemia redujeron el consumo de combustibles de una forma que no habíamos visto en décadas y ahora tenemos lo contrario, tenemos el precio más alto que hemos tenido en varias décadas del combustible. Los precios del mercado obedecen a dinámicas que no podemos controlar en Guatemala y más que buscar quién es el culpable, echarle la culpa al gobierno, echarle la culpa a los empresarios, lo que nos toca es ser proactivos y buscar una solución. ¿Cuál es el impacto en el plazo del tiempo del conflicto? ¿Cuánto va a durar? No tenemos una bola de cristal para decirlo. Lo que le puedo decir con certeza es que los empresarios y sector productivo de Guatemala tenemos que enfrentar esto como una realidad. No podemos buscar quién resuelve nuestro problema. Y los consumidores guatemaltecos también debemos adaptar nuestra forma de operar con esta consideración en frente a nosotros. ¿Qué podemos hacer? Pues cualquier uso más racional de los recursos que pueden estar careando en estas épocas como el combustible, los fertilizantes, productos que consumimos, el uso racional. La fertilización de la tierra se maximiza su impacto cuando se tiene acopio de agua e irrigación. Entonces, además de la fertilización, tenemos que pensar en el sector agrícola de Guatemala, utilizar de una mejor forma este acopio de agua y la irrigación para mejorar la productividad. De la misma forma, la movilización que hacemos desde nuestros hogares a nuestros lugares de trabajo, también podemos racionalizarla. El uso del trabajo a la distancia que tuvimos en la pandemia se ha ido reduciendo. Pudiera ser una cosa que consideremos hacer. Asimismo, en la época de la pandemia, trabajamos más en ir más personas en un mismo carro para ahorrar el transporte colectivo, para correr menos riesgos como ciudadanos. Ambas son soluciones que creo que tenemos que considerar, pero cada parte del sector productivo, cada empresario, cada miembro de una familia responsable, como lo somos los guatemaltecos, debe encontrar la forma de cómo hacer, alcanzar más el presupuesto de su casa en estas épocas. Así lo es, señor Girón. Esa es la recomendación que daban. En un futuro, digamos, a mediano o largo plazo, ¿qué soluciones se podrían proponer para que Guatemala no entre en crisis cada vez que el barril de petróleo se dispare? Digamos, somos dependientes, pero podríamos también ya tener alguna medida que nos pueda ayudar a paliar esta situación o por lo menos estar prevenidos. La matriz energética que tiene Guatemala, Joaquín, realmente tiene muchísimas alternativas. Hoy en día tenemos en Guatemala producción hidroeléctrica, tenemos generación eólica, tenemos generación solar, tenemos generación también de carbón, de búnker, de diésel, tenemos cogeneración eléctrica por parte de la industria azucarera que el bagazo lo queman para producir electricidad. Creo que la no dependencia del petróleo internacional y del carbón es algo que Guatemala tiene el potencial de hacer con toda esa potencia hídrica que tenemos, pero eso genera conflictos. El conflicto de algunos sectores de la sociedad que se oponen a la generación hidroeléctrica en su geografía, pelea con la economía de nuestra nación a través de la generación eléctrica con medios renovables. Entonces, este es un debate que como guatemaltecos tenemos que enfrentar. La materia prima está disponible. Guatemala en su geografía tiene muchas alternativas. Asimismo, tenemos productores de gas natural a nuestro norte que estarían dispuestos a vender gas natural a Guatemala, pero hay que hacer ese gas natural llegar a Guatemala y tenemos que tener la capacidad de convertirlo en energía eléctrica. Cada una de estas puede ser soluciones que tienen un plazo de implementación corto o largo, pero cada día que esperemos para empezar es un día más que vamos a tener que depender del petróleo internacional y ser víctimas de precios que los determina una guerra del otro lado del mundo. Señor Girón, ¿y qué piensa CACIF de la ley de competitividad, de aplicarse o mejorarse esta para también poder evitar la especulación a la hora de este tipo de incrementos en los hidrocarburos? La ley de competencia que creo que es la que mencionas, Joaquín, es una ley que ha estado en el Congreso durante un largo tiempo, ha sido sujeto de debate a favor y en contra por diferentes sectores. Creo que realmente lo importante es que realicemos que hay ciertos shocks económicos de oferta y de demanda como los que hemos vivido en la época de la pandemia y estamos viviendo hoy en una época de conflicto. Pero la única realidad es que siempre hay shocks externos sobre los cuales no podemos incidir y tenemos realidades locales en las cuales sí podemos incidir. Guatemala es un país en el cual hay una enorme competencia en la distribución y entrega de productos de consumo. Yo no creo que exista en Guatemala un monopolio en la entrega de alimentos, en la entrega de bebidas, en la entrega de artículos de consumo. Y realmente la competencia en Guatemala se siente desde el momento que una gasolinera tiene un precio y a las dos cuadras hay una gasolinera que tiene un precio un poco menor, muy rápidamente los pilotos se dan cuenta y van a la otra gasolinera a comprar la gasolina. Yo sí creo que en el momento que los precios internacionales del petróleo y de los combustibles se reduzcan, muy rápidamente vamos a ver la reducción de los precios de esos productos en Guatemala porque Guatemala demanda la competencia. El sector transportista, el sector de distribución y logística en Guatemala es muy eficaz en encontrar dónde está la solución de más conveniencia para costos de sus insumos. Asimismo, los consumidores en Guatemala somos muy ágiles en cambiarnos de una tienda que creemos que nos está cobrando muy caro lo que está vendiéndonos. Entonces, yo creo que nuestra sociedad y nuestra economía obedece a esa agilidad que tenemos como guatemaltecos en consumir donde mejor nos conviene. Lo mencionaba al principio, pues hay que recalcarlo, muchas personas en la audiencia aseguran que qué medidas podrían tomar, ya sea manifestaciones en la plaza o como usted decía al inicio, a estos bloqueos o paros del transporte. Pero en esta ocasión, esto no viene a apoyar o a unar o a proponer una solución. Señor presidente, pues reiterando, no dependemos del gobierno del manejo estatal, sino esto es debido a un conflicto internacional y es algo que hay que aclararle a la audiencia. Joaquín, yo leo las declaraciones de presidentes en países vecinos implementando siete o ocho medidas que parecerían ser muy populares, pero lo que son es populistas. Y cuando veo la macroeconomía de nuestros países vecinos implementando medidas que atentan de una forma violenta en contra del balance tributario y fiscal de su país, pienso que esos países van a tenerla mucho más difícil a futuro que si somos prudentes, somos austeros y cuidamos el gasto y el consumo de los productos que pudieran estar careando en esta época. Reitero mis palabras, los bloqueos carreteros, las demostraciones en la plaza pública, no tienen injerencia sobre precios internacionales de productos que no producimos en Guatemala. Las soluciones hacia adelante tienen que transitar por la vía de que como guatemaltecos enfrentemos la realidad que tenemos, que podamos modificar nuestra matriz energética, que podamos tener una mejor eficiencia de distribución de los productos guatemaltecos y que realmente los productores guatemaltecos se beneficien pudiendo comerciar de mejor forma a los consumidores guatemaltecos y de la región centroamericana. Guatemala tiene la economía más grande y más productiva de la región. Hay consumidores realmente muy importantes de nuestros productos en la región, tanto en Centroamérica como en México. Esta debe ser una oportunidad para salir fortalecidos como productores, salir fortalecidos con una mejor logística de transporte local y de puertos, salir fortalecidos con una mejor matriz energética y cada una de estas cosas nos toca a los guatemaltecos promoverla y apoyarla en la medida que le den más fortaleza a Guatemala en el mediano y el largo plazo. Interesante cómo una crisis se puede convertir en una oportunidad incluso para desarrollar nuevas tecnologías y no depender del petróleo internacional. Esto es importante. Muchas gracias. ¿Algo que desea agregar a este espacio de entrevista? Sí, Joaquín. Los guatemaltecos somos realmente espectaculares. Gente trabajadora, gente que se levanta temprano y trabaja y se queja poco y realmente estos problemas que enfrentamos sobre los cuales no tenemos injerencia tienen que servirnos como motivación a los guatemaltecos en todos los sectores, en toda la geografía de Guatemala, hacer más de lo que hacemos bien. Este no es un momento en el cual una queja o un bloqueo o una manifestación resuelven un problema que origina del otro lado del mundo con un conflicto armado que no apoyamos, que no pensamos que debiera estar sucediendo, pero que no tenemos la capacidad de interrumpir. Nos toca a los guatemaltecos así como lo hicimos en la época de la pandemia, de la cual estamos saliendo con mucha mención en América Latina por lo bien que se ha desarrollado la macroeconomía y que no ha terminado. Tenemos que seguirnos protegiendo, pero tenemos que ver ya hacia adelante de cómo Guatemala enfrenta los nuevos retos que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias a Germán Girón, presidente de CACIF, por esta entrevista hoy en Canal Antigua. Que tenga buen día. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Bueno, lo escuchábamos, Keila, es momento de oportunidad. Hay que verlo así. Hay que aprovechar todas las tecnologías que se han desarrollado en energía eólica, biodiesel. Todo eso ya se da en Guatemala. Yo creo que es momento de comenzar a darle un empujón a todos estos emprendedores y todas estas personas que están viendo de cómo generar una matriz energética no dependiente de los precios internacionales. Exactamente. Y es que también recordemos que, por ejemplo, dentro del Congreso hay diputados que promueven el tema de la reducción de los impuestos en las gasolineras. y esto básicamente no siempre equivale la reducción de impuestos a la reducción de precios del combustible y entonces son diferentes iniciativas que se están jugando y propuestas que realmente se tienen que evaluar y medir porque, por ejemplo, si hablamos siempre del tema de la reducción de los impuestos lo podemos ver y lo mencionaba el presidente cuando decía que las personas tenemos que saber elegir en dónde comprar. Exacto. Pero, ¿qué sucede con la gasolina? Con productos, por ejemplo, como la gasolina o como las medicinas que las personas las tienen que comprar, tienen que comprar la gasolina porque, independientemente del precio porque no hay un sustituto. Entonces, ahí es donde las gasolineras muchas veces de alguna manera no se rigen por el tema de oferta y demanda y pactan ciertos precios que muchas veces, por ejemplo, cuando vemos que se eleva el precio del petróleo internacional, los precios del combustible aquí suben rapidísimo aunque tengan la gasolina en stock. Pero, cuando baja el petróleo los precios de la gasolina no se ven no bajan tan afectados exactamente o no bajan inmediatamente por lo mismo que hay este tipo de precios similares. Entonces, habría que evaluar por ejemplo estas iniciativas que pretenden que las gasolineras no paguen impuestos porque no siempre se reduce a eso. Podríamos lo que podría pasar es que por ejemplo ya no pagan impuestos y que los precios sigan iguales o similares y ellos teniendo más ganancias porque no hay no están pagando los impuestos. Así es, no obligatoriamente tienen que reducir los costos a la hora de reducirse sus impuestos ellos podrían mantener los mismos precios y algo que mencionas que es curioso es cuando se da a la baja el precio del barril del petróleo internacionalmente y aquí no baja el costo de la gasolina y nos preguntamos por qué y muchos de los expendedores dicen es porque si lo bajamos mucho va a haber escasez porque toda la gente va a querer llenar sus... Bueno, yo no sé quién tiene una cisterna de gasolina en su hogar pero yo no la tengo. Entonces, es lo que decía también importante el sector de los empresariados conglomerados de no identificar bien cuáles son las soluciones que podemos tomar como guatemaltecos y no irnos al reclamo pues en esta ocasión sí no podemos solucionar nada por la vía del paro o la vía de la manifestación. Sí, de hecho es peor porque afecta aún más a la economía sin embargo sí es necesario evaluar todas estas iniciativas para poder tomar una que pueda solucionar de alguna manera esta problemática sin embargo la reducción de impuestos más si es permanente definitivamente el Estado no tiene los recursos y mucho menos para subsidiar algo así. Así es y bueno y los subsidios como el de gas propano que ya se dio y ahora se prorroga lo mencionaba el presidente de Cacif a veces luego ya no hay vuelta atrás con este tipo de subsidios. Así es vamos a ir a una pausa al regresar tenemos más información para usted así que por favor no se vaya ya volvemos.